hola buenas noches a todos y a todas que nos van a estar acompañando en este programa de pido la palabra hemos tenido unos problemas con él con la computadora como que en un mensaje que nos mandaron el día de hoy tenía un virus y estamos arreglando esto por eso hemos tenido un poco de pero vamos a comenzar con este programa de la desaparición cuál es el problema de la que es aparición bajo las desapariciones las formas sociales pero la palabra con este programa no busca dar lecciones humanidad lo que lo que busca es sensibilizar a las personas de lo que las familias están padeciendo de un duelo permanente de una muerte y de un silencio que no llega con este programa pido la palabra buscamos no quebrar la esperanza con nuestro silencio queremos profundizar con nuestra justicia de un sistema silencio donde la víctima la fue el 25 todos sabemos el caso de carlos que un muchacho que desapareció hace aproximadamente dos años que ha pasado qué es lo que podemos encontrar qué es lo que la gente está haciendo que cuál es el papel es prácticamente de las instituciones esto lo vamos a conocer conocer con un familiar que se va a enlazar con nosotros acerca de lo que ha pasado con este con este muchacho prácticamente esta desaparición del joven carlos se ha dado como una como un símbolo de las desapariciones del país y 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 hemos tenido pido 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 la disculpa del caso pero hemos tenido problemas con la computadora porque el día de ayer que tuvimos al licenciado Ismael Corán en un mensaje nos entró un virus un virus eh que nos ha desorganizado todo eh estamos esperando a las mamás de carlos para que esta señora pueda entrar y así nosotros poder dialogar con ella y 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 Gracias. 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 A todos y a todas que nos van a estar viendo en este viernes 15 de diciembre del año 2023. Soy Roxana Cardona y esto es Pido la puerta. ¿Cuál es el problema de las desapariciones? La forma social se desintegra, el orden se derrumba. Pido la palabra no busca dar lecciones de sensibilidad, sino que invitar a la sociedad a lo que nos estamos enfrentando y a lo que se enfrentan muchas familias. La ausencia, un duelo permanente que no es cierto. Con este programa, nosotros buscamos no quebrar la esperanza con nuestro silencio, sino que queremos profundizar con nuestra voz la injusticia de un sistema silencioso en donde las víctimas las vuelven invisibles. Señora Barca, tenga muy buenas noches y bienvenida a este programa. Buenas noches. Es difícil. Sin embargo, mi hijo Carlos Ernesto Santos abarca. Él enlista el número uno de los desaparecidos del 2022. El primero de diciembre cumplimos 23 meses en la incansable búsqueda de Carlos. Ante la falta de respuesta total, la familia tomó la búsqueda en sus manos. Gracias, Carlos. Agradezco el espacio. No vamos a descansar hasta encontrar a Carlos. Muy duro, muy duro. Señora Barca, ¿quién era Carlos? Carlos, un estudiante universitario lleno de métodos y sueños. Él iba a cursar su tercer año de licenciatura en psicología en la Universidad Francisco Gaviria, un joven bilingüe y estaba también por iniciar un diplomado en la escuela americana, porque el sueño de él era irse a Ohio a un intercambio de estudiantes. De igual forma, también dar clase de inglés deportista, porque él estaba en lo que es la escuela survivor, lo que es el básquet, que siempre se lo inculcó el padre. Y también luego en el grupo SCAO 93. Él era Carlos. Sin embargo, gracias por darme la oportunidad nuevamente de comentar la historia, porque a Carlos lo han estigmatizado, lo han criminalizado, porque yo di a conocer que post COVID-19 él entró en un tratamiento médico, ¿verdad? Debido a la pandemia, pues él entró en ansiedad, problemas de sueño. Entonces, él tuvo que ser medicado. Sin embargo, lo di a conocer y ahora pues lo estigmatizan como que él es un esquizofrénico, que es un trastornado mental. Cuando él todo lo que es de primer grado, prekínder, bueno, él sus estudios los cursó en el Instituto Emiliani y luego pasó a la Universidad Francisco Cavidia, ¿verdad? Doy esa aclaración porque sí, muy, muy recibo mucha violencia digital en lo que son los comentarios y a Carlos, pues lo han estigmatizado demasiado, ¿verdad? Por haber dado a conocer que él estaba en un tratamiento médico, ¿verdad? Como miles quedaron alrededor del mundo de jóvenes porque les provocó el encierro a Carlos. O sea, esto fue una tragedia para nosotros porque entró en un tratamiento médico, sí, la ansiedad, o sea, toda su rutina de ir al gimnasio, de ir a la universidad, le provocó ese actuar, ¿verdad? O sea, sin embargo, pues él estaba ya recuperado de esa situación y un primero de enero del año 22 dijo que iba a salir a correr y pues hasta la fecha no ha regresado. ¿A qué hora salió él de su casa? Como a las nueve y media de la mañana. ¿Su rutina normal era salir a correr? Sí, sí, jamás pensamos esta situación que estamos viviendo, se ha prolongado la incertidumbre y nuestro dolor para toda la familia, era su rutina salir a correr, lo que nos extraña es que él antes, pues de salir, él se quedó en la computadora, ¿verdad? Entonces, pero luego él salió que iba a correr y hasta la fecha, pues, no regresó. ¿Cuándo ya ustedes ha visto a las autoridades sobre la desaparición de Carlos? Cuando nosotros vimos que, pues, ya estaba anocheciendo y no regresaba, ¿verdad? Pensamos que se había ido a hacer algunas compras o a visitar a alguien, pero pensamos que iba a regresar. Entonces, fue en ese momento que se interpuso la denuncia en la delegación Monserrat y realmente siempre lo voy a decir que no estuviéramos a estas alturas nosotros buscando a Carlos. Y con este desgaste físico, económico y emocional que estamos todos, si ellos hubieran activado el protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador, que está, es una herramienta que está desde el 2019 y que de hecho el comisionado, Andrés Guzmán, el comisionado que está presidencial, él lo mencionó el 9 de noviembre en la audiencia, que es una herramienta que implementaron ellos como gobierno. Entonces, en el momento de conv reductionarnos inmediatamente una persona desaparecía, pero es todo lo contrario lo que se vive acá con una desaparición. Es todo lo contrario, es pura letra muerta. efectivamente porque también hay un protocolo, hay un tratado internacional que el estado hasta esta altura está un poco firmado yo sé que es muy doloroso el convivir con este tipo de situaciones no me quiero imaginar el dolor que usted siente es un duelo que nos cierra pero le voy a hacer esta pregunta, cuando ustedes deciden ante el silencio de las autoridades ustedes deciden buscarlo si han acompañado ustedes de algún grupo o de alguna organización civil, han buscado ustedes ayuda con otros grupos para que les ayuden a sobrevivir este calvario fíjense que nosotros iniciamos la búsqueda incansablemente desde el día uno a Carlos no se le ha parado de buscar le voy a decir implementamos nosotros lo que son como familia una difusión de pegas masivas en todo el sector y luego pues hasta la fecha del día de hoy llevamos más de 40 municipios quienes nos han acompañado jurídicamente y psicosocial ASDEU verdad y ahorita la colectiva feminista verdad que son las organizaciones que nos han estado dando acompañamiento en el área jurídica y psicosocial en este caso el acompañamiento que le están dando jurídico me imagino que es para empezar a buscar como algún tipo de de solicitudes a las organizaciones estatales para que hagan una búsqueda exhaustiva y realmente ver que es lo que pasa porque ya casi ya a dos años en donde no se tiene ninguna respuesta y donde el silencio estatal es bastante grande han buscado ustedes algún tipo de ayuda internacional si ese que es lo que son por ejemplo está Naciones Unidas verdad ya hicimos contacto nosotros con ellos pero no se ha logrado comprobar que en el caso de Carlos sea una desaparición forzada verdad por el momento no hemos optado porque eso es como la carta final verdad es la carta final porque estoy en el colectivo bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador y está una persona que tiene 12 años de buscar a su hijo ya interpusieron lo que es un arparo verdad y luego pues de ello ya dio la corte ya dio la orden verdad a la fiscalía sin embargo hasta la fecha no tiene respuesta entonces no hay interés por parte de las autoridades para buscar encontrar y culpabilizar a los perpetradores verdad entonces lo que hemos decidido hasta el momento nosotros es continuar la búsqueda de Carlos como familia recopilando toda la información de toda la información croquis recorridos por ejemplo la primera ya hubo una primera hipótesis verdad varias pero ellos no han accionado ese es el problema dentro del protocolo de acción urgente y estrategia de búsqueda de personas de desaparecidos de El Salvador estaba la diligencia de revisión de cámaras y hasta la fecha no tenemos respuesta y sabemos que las cámaras por ejemplo lo que graban duran de 15 un mes hasta 3 meses lo que son las bitácoras de llamadas de los teléfonos que usó Carlitos tampoco tenemos respuesta por tanto lo que nos queda como familia es continuar en la búsqueda ¿cuáles son las hipótesis que ustedes manejan con esta desaparición? ¿él tenía algún enemigo o había mencionado que alguien lo estaba siguiendo? ¿cuáles son las hipótesis que ustedes están manejando? fíjese que ahorita hasta el momento pues no tenemos varias ¿verdad? pero igual no se han logrado comprobar hasta el momento porque no han habido revisión de cámaras entonces de ninguna o sea de todo lo que hemos recopilado de información no se ha logrado comprobar ninguna porque donde él ha pasado hay cámaras y la policía no ha realizado esa diligencia entonces no podemos ni confirmar ni descartar lo que nos queda como le vuelvo a repetir seguir realizando nosotros como familia la búsqueda en vida y la búsqueda en terreno la búsqueda en vida lo seguimos buscando a Carlos en hospitales centros penales ¿verdad? y la en terreno ¿verdad? ya un indicio un indicio ya lo que son este alguna un zapato algún algo que nos pueda dar ¿verdad? sobre el paradero de él pero tampoco hemos tenido ningún indicio ¿cuántas hipótesis están manejando ustedes hasta la fecha? ahorita tres ¿nos lo podría decir o o o es algo o que no podemos dar a conocer? fíjense que no hay problema mire una de las hipótesis podría ser una desaparición por la policía ¿verdad? porque las cámaras por donde él pasó pertenecen a la policía la delegación Monserrat y nosotros insistentemente pedimos que las revisaran entonces muy extraño que por qué ellos decían no sabemos no sabemos no sabemos si las cámaras son de nosotros o de la alcaldía cuando perfectamente nosotros averiguamos y las cámaras por donde él pasó pertenecen a la policía dos cámaras la cámara de bola de entrada del parque de los barrientos y la cámara de salida que está ahí entonces son dos cámaras y están junto al edificio de la delegación Monserrat entonces se supone que ahí pues lo subieron en un vehículo ¿verdad? pero no sabemos la segunda ¿verdad? de que probablemente pues lo podría haber sido él reclutado ¿verdad? para alguna pandilla para alguna pandilla supuestamente ya no existen pandillas aquí en el país pero supuestamente eso es totalmente falso porque nosotros andamos en la calle nosotros andamos en la calle junto con mi hermana haciendo rastreos de zona inmediatamente nosotros vemos el movimiento de los pandilleros que se comunican uno con otro y digo es totalmente falso porque nosotras lo vivimos andando en la búsqueda entonces vemos los movimientos que ellos tienen nosotros no se imaginan todo lo que hemos vivido como familia todos todos su padre mi persona mi hermana nosotros las búsquedas nocturnas que hemos realizado nos hemos ido incluso a meter a territorios cuando no estaba el régimen a la comunidad de Monserrat a todo eso fuimos en conjunto con su padre y arriesgando nuestra propia vida a todos hemos nosotros mapeado los sectores contrarios que estamos aquí dentro de aquí de la Monserrat está la Dina está la Luz están los edificios está la comunidad nuestra señora Monserrat y son sectores contrarios nosotros nos hemos ido a meter a esos sectores y luego por consiguiente después del régimen también lo hemos hecho pero siempre hay siempre hay pero hasta el momento pues Dios nos ha cuidado y no hemos sido nosotros víctimas porque nosotros andando en esta búsqueda podemos ser víctimas de una desaparición pero Dios nos ha protegido y estamos continuando con esta lucha muy dura pero estamos bien 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 angustioso esta lucha para todos ustedes como madre saber que bueno para lo que la gente no sabe lo que es una desaparición al menos cuando la gente sabe de que su hijo está muerto al menos sabe a dónde ir a enterrarlo uno tiene el corazón de saber que es pero en estos momentos cuando se encuentra una desaparición siempre hay sentimientos como encontrados a veces uno se da por vencido por el mismo cansancio emocional uno guarda la esperanza y está en ese duelo permanente de si no si no es algo torturante más para la familia que queda señora Neida cómo han vivido ustedes como familia cómo se han apoyado ustedes en situaciones así porque le digo es algo horrible una una desaparición porque uno es como esperar un cuerpo en el mar que nunca llega sí la verdad es que cada minuto cada segundo no solamente es la verdad la persona víctima de la desaparición sino que también todos los que hemos quedado verdad todos y todos es toda la familia cómo lo vivimos ay es una tormenta 24 7 porque nosotros cada minuto cada segundo nadie nos quita la interrogante dónde está Carlos verdad entonces es una tortura permanente eso afecta mucho en el trastorno de sueño en la alimentación verdad en el estado de ánimo son cambios drásticos físicamente económicamente porque la búsqueda implica un presupuesto que eso solamente ha salido de la familia verdad emocionalmente ese desgaste verdad porque se ha alargado se ha prolongado mucho la búsqueda de carlos y físicamente pues las búsquedas requieren de mucha resistencia mucha energía porque junto con mi hermana son kilómetros los que nosotros caminamos andamos bajo el sol lluvia con recursos limitados verdad entonces si es complejo y de parte del estado no hay acompañamiento estatal solamente una indiferencia y un silencio que no nos preguntamos por qué por qué no no hablan del caso de carlos por qué no dan avances le voy a contar que pasé como año y medio aquí a mí la fiscal me bloqueó entonces eso no es nada profesional y me dijo su hijo ha agarrado calle ese fue el argumento que ella me dio de las dos oportunidades en que me atendió cuando eso no es así porque nosotros andamos todo el tiempo en la calle en búsqueda entonces por qué no lo encuentro es complejo es muy complejo con las autoridades está claro que está un protocolo pero es pura letra muerta porque no lo no lo cumplen tenemos derecho acceso a la verdad y ellos no abren esos canales de comunicación es lamentable y con la y con la procuradora de derechos humanos ya se han acercado ya han mencionado ustedes este caso sí fíjese que desde el 28 de febrero nosotros interpusimos la demanda verdad igual hasta el momento no están cumpliendo el mandato vuelvo a repetir estuvo acompañando ahí el señor René Escobar si vieron ustedes la audiencia pública del CIDH que estaba el comisionado del gobierno para los derechos humanos y estaba en conjunto en esa audiencia el señor René Escobar estaba diciendo él que dan acompañamiento a las familias y que están cumpliendo su mandato pero es totalmente falso porque desde el 28 de febrero interpuse la denuncia y hasta la fecha no hay respuesta y incluso nosotros tenemos una campaña en redes de así Carlos de Restos Santos se abarca en todas las redes está y yo subí esa copia de denuncia hablo con base hablo con un fundamento ahí está que desde el 28 de febrero igual no hemos tenido respuesta es bien es bien duro cuando a un hijo uno está con el estado y uno espera de que el estado sea vanguardarte para que le proteja todos los derechos incluyendo los de nuestros familiares en este caso el silencio administrativo es parte de una tortura de parte del estado hacia la familia han ido ustedes por casualidad a las cárceles para ver si ha entrado en alguna detención arbitraria de régimen de fricción si es que nosotros hemos como le repito la búsqueda en vida eso es en hospitales centros penales albergues si hemos ido pero no tenemos acceso a la información porque lo único que hacen cuando nosotros por ejemplo en el penal de Mariona nosotros nos fuimos a buscar a él entonces solamente ven revisan el sistema no está y hay muchas personas ahí que cuando nosotros estuvimos nos insistían que no estaba su familiar le decían que no estaba bueno y a los meses aparecía que ahí estaba y se lo entregaban como se lo entregaban en qué condiciones se lo encontraban muerto esos eran de los comentarios que nosotros mirábamos cuando estábamos ahí entonces nos decían nosotros insistan insistan porque puede ser que con otro nombre verdad sin embargo pues eso es lo que hace revisan sistema no está y vuelve uno a ir no está igual nos acercamos al centro judicial Isidro Menéndez verdad que es ahí donde llevan toda la base igual eso hacen igual solamente revisan no está pero sí nosotros conocimos de casos de que por error con otro nombre y ellos decían fácil no está y ahí estaba con otro nombre han hecho estas organizaciones a la que usted se ha abocado le han hecho Javier Corpo a usted por el momento no por el momento no porque estamos todavía intentando nosotros verdad intentando presentar escritos por ejemplo no hay respuesta aún de lo que son las bitácoras de llamada no hay no hay respuesta entonces esa esa perdón esta solicitud la hicieron usted de manera personal o la hizo la fiscalía como institución no es sin nada le voy a decir toda la recopilación de información que nosotros hemos llevado a fiscalía y policía eso es trabajo completamente de la familia padre madre tía y mi persona no hay trabajo de ello una investigación seria formal que ellos hayan dicho nosotros estamos siguiendo esta línea de investigación no es más en la última reunión que tuve con la unidad de investigaciones especializadas que después de un año y después de tanta lucha pasó a esa unidad especializada de la cual también habló el comisionado en la audiencia que existe una unidad especializada para buscar a desaparecidos entonces es bien curioso verdad que nosotros después de tanta lucha hemos recopilado toda la información la llevamos y me dijo él bueno lo que le puedo decir que su hijo ya no está en este plano me dijo eso es lo que le puedo decir y además no voy a estar gastando más recursos para buscar a su hijo y me indicó debería de concentrarse en buscar aquí en San Salvador hasta me dio indicaciones que a dónde me tendría que concentrar porque nosotros hemos ya visitado lo que es zona central para central hemos andado rastreando sectores la búsqueda no puede ser lineal verdad no sabemos a dónde puede aparecer o sea ya sea en este no lo sabemos ahorita entonces nosotros ya que no encontramos aquí información verdad una pista verdadera porque de todo lo que hemos pasado no se ha podido ni confirmar ni descartar porque no han revisado cámaras entonces hemos empezado nosotros a rotar todos los municipios pero esa fue la respuesta del jefe de la unidad solo imagínese un jefe de una unidad de investigación especializada en desaparaciones y que le dé ese tipo de respuestas y sé que lo hizo con el afán de que yo me descanse que me vaya a mi casa descanse me resignen y lo hizo por la insistencia porque soy una persona muy insistente verdad pero necesito la respuesta necesito saber dónde está mi hijo y que ellos cumplan con su trabajo en pocas palabras todas las iniciativas las están haciendo ustedes como familia sí es que esa es la realidad de nosotros como familia y de todas porque como le repito yo pertenezco integro de las 45 familias del bloque de búsqueda de personas desaparecidas en El Salvador todas hacemos lo mismo nosotros mismos llevamos la información y ni así accionan o sea es duro cualquiera puede decir que que yo estoy eh antigobierno nosotros no nos interesa la política porque hasta eso dicen muchos me atacan a mí en las redes nosotros no nosotros queremos la respuesta porque por con nuestros propios esfuerzos nosotros no hemos podido dar con el paradero de Carlos necesitamos que ellos sumen esfuerzo para eso les pagan para eso son nuestros impuestos imagínense que le diga un jefe de una unidad qué esperanza voy a tener no nos queda de otra les digo yo a continuar en la búsqueda hasta encontrar a Carlos vamos a poner un video con permiso de la familia para que usted sepa que el nombre de Carlos conllevaba a una persona conllevaba a una persona que jugaba una persona alegre y se lo voy a poner en este momento con permiso de la familia un saludo de aquí de Montserrat espero que esté bien un saludo de aquí de Montserrat espero que esté bien vale training for cover type I lose weight in one more trust me one more este joven era el joven Carlos cuando la gente empieza a mencionar que se fue hay gente que se solidariza y hay gente que no se solidariza a veces uno pone este tipo de videos no es para que la gente sepa prácticamente se concientice porque la gente las desapariciones no son un número detrás de un desaparecido hay una familia que lo está buscando y es algo totalmente duro solo la gente que no sabe lo que es una desaparición de un hijo lo puede saber imagínense a usted señora más de casa está en un supermercado y se le pierde su niño en cinco minutos imagínense el relajo que uno arma a un padre que se le pierde un hijo en un partido de fútbol imagínense el susto que lleva imagínense las familias que lo están pasando casi por dos años y en donde van a tocar las instituciones de gobierno y las instituciones de gobierno prácticamente guardan silencio es algo bien lamentable que de parte del estado exista un protocolo para búsqueda hayan hecho mensas porque para hacer este protocolo hubieron mesas de trabajo de parte de la sociedad civil de parte de la procuraduría de parte de organizaciones de parte de la policía para poder hacer ese bendito protocolo pero imagínense ustedes de que no se tiene respuesta sino que es la propia gente con sus propios recursos la que anda buscando a esta persona solamente pónganse a pensar vamos a leer unos mensajes Guido Saino dice y que ha hecho la procuraduría de los derechos humanos Laura Regina Pacheco nos dice ánimo señora Barca como madre me solidarizo con su causa siga hasta encontrar la verdad será un ejemplo para miles de madres que callan Grace Camino nos dice toda mujer debe ser luchadora siempre por toda causa que sea por su familia y por su trabajo realmente el caso de Carlos se ha viralizado porque cuando uno menciona el caso de Carlos a el joven Abarca el que la familia lo anda buscando el caso de Carlos aquel muchacho que salía que era deportista y que era basquetbolista y que en este momento no se encuentra nada yo a ustedes los vi en una en una marcha también han andado ellos en marcha pronunciándose por el derecho a la verdad que más acciones piensan hacer ustedes señora Abarca fíjese que nosotros por ejemplo durante todo este año nosotros pues como le digo la búsqueda implica un presupuesto de búsqueda verdad son por ahora las que trabajo le cae toda la carga económica se la se le ha quedado al papá prácticamente verdad pero hemos casi que abandonado todo verdad en mi caso mi vida personal yo le digo de los tacones los dejé ahora para mis tenis ya no hay carteras voyando mi bolsón porque me dedico a la venta de ropa hospitalaria ando mis muestras y ando lo de la pega mi hermana de igual forma ella lo da porque quiere a Carlos como que es su hijo y pues ahí anda acompañando bajo ese abrazante sol haciendo la difusión de pegas masivas realizando entrevistas eso es lo que nos ha tocado durante todo este año verdad hasta el momento pues faltan dos semanas para finalizar estamos en eso de planificar diferentes acciones de búsqueda lo que si les puedo decir es que nosotras no vamos a parar hasta encontrar a Carlos y van a ver en todo el país un rótulo de él confiamos en Dios que va a tocar corazones y que alguien me va a brindar una pista verdadera porque no se lo pudo a Carlos haber tragado la tierra sé que hay personas que tienen alguna información la pueden brindar al número que nosotros 729331 se encuentra que anónimamente la brinden nosotros lo que queremos es una pista verdadera sobre el paradero de Carlos porque no hay rastro hasta el momento ningún amigo así como usted menciona no pudo haber desaparecido no pudo haberse ido del aire no tiene usted un amigo alguien de que le haya dicho mire este fue aquí o fueron ustedes a esa cancha donde él se encontraba y alguna entrevista miren que fue lo que pasó nosotros hemos tratado de recopilar información y por ese trabajo nuestro no de la policía no de la fiscalía por ese trabajo nuestro nosotros ya tenemos la primera hipótesis verdad luego hubo una segunda y la tercera pues verdad pero como le digo no hemos podido ni confirmar ni descartar a estas alturas porque no ha habido apoyo del estado en esa revisión de cámaras podría dice Laura ¿podría la fiscalía investigar en los penales donde están presos los pandilleros? ella la señora Barca ya mencionó que fue todos los penales y en el registro no se encuentra nada de él incluso también menciona la señora Barca que la fiscalía la que no llamó el caso de la desaparición prácticamente la murió y una de las cosas que también le dijeron era de que Carlos ya no se encuentra en el plano físico y le dio unas pistas por donde ella podría encontrar a su hijo y me dice esto que grave es es complicado como le vuelvo a repetir no ha habido acompañamiento de parte de las autoridades desde la delegación de Montserrat no activaron el protocolo desde ahí yo le repito a ellos cuando nos sentamos en la noche a conversar desde ahí viene nosotros que no estuviéramos a estas alturas nosotros con esta angonía esta incertidumbre porque se nos ha prolongado porque desde ahí no activaron el protocolo se ha deberido con los amigos esa era la respuesta se ha deberido con los amigos una total pasividad ya va a regresar el muchacho por ahí debe de andar seguro que se ha acompañado pero ya va a regresar esas son las respuestas que me dieron en la delegación Montserrat y luego cuál es el actuar de ellos hoy tenemos encuentro deportivo tienen encuentro deportivo ellos era prioritario su encuentro deportivo y no la búsqueda de Carlos cuando las 72 horas eso está casi que a nivel mundial las primeras 72 horas son básicas para poder encontrar a una persona y esa era la respuesta y ni siquiera tenían una patrulla entonces a eso es lo que nos enfrentamos nosotros y luego imagines el primer equipo y luego pasó el caso de Carlos ahorita está en un tercer equipo luego pasó un segundo equipo que la fiscal y el investigador que hizo bloquearme no hay un acceso a la verdad hacia la información cómo va a ser profesional eso y se llama la licenciada que no sé si usted entre ustedes verdad como colega ella es la licenciada Milagro Beatriz Recinos que fue bien tajante y me dijo su hijo agarrado calle me dijo de las dos veces únicas que tuve la oportunidad de hablar y me bloqueó punto y pasó año y medio ahora vamos con un tercer equipo igual ya hizo un investigador lo mismo que me bloqueó por mi insistencia que yo solamente le hablo porque necesito saber qué acciones están haciendo sobre la búsqueda de Carlos eso es lo que hacen y el otro verdad que lo que quiere hacer el propio jefe va a hacerme convencer que ya no está verdad imagínese para que yo me resigne y así deje de insistir esa es la realidad que nosotros ya con el tercer equipo verdad que ahorita que se supone que están trabajando pero no y le digo yo siempre lo voy a repetir no han buscado a Carlos no lo están buscando y no le veo interés por buscarlo a estas alturas el tiempo sigue transcurriendo qué duro el caso de Carlos es un caso bien emblemático porque ella ya se hizo un caso prácticamente nacional un caso nacional en donde está en redes han salido ellos en marcha también han salido también en cuatro audiciones también lo vi de que estaban buscando también a Carlos de una manera sola y también los hemos visto también acompañándolo con algún colectivo feminista y también con el grupo de los desaparecidos mas sin embargo el estado sigue guardando silencio las instituciones que están llamadas para andar buscando para darle apoyo servir, proteger la víctima ante todo prácticamente se han echado para atrás para mí o quizás nunca estuvieron al frente sino que siempre están guardando silencio tomando en cuenta lo que se le llama lo que dijo una vez el padre Tojeira la tortura administrativa que es el silencio de las autoridades para no dar ningún tipo ni de buscar la verdad se habla de justicia transicional una justicia restaurativa de parte del estado mas sin embargo esta solamente queda en un concepto mas no se queda en la realidad ya que en estos casos de las desapariciones que es algo totalmente delicado deben de actuar más las autoridades y desgraciadamente vemos que no lo están haciendo fiscales que guardan silencio fiscales que no es la primera vez que yo escucho de que bloquean a las personas incluso a los testigos criteriados a los víctimas que han llegado que han llegado a la fiscalía lo que hacen es bloquear a la gente cuando empiezan a preguntar miren cuáles son las investigaciones en este caso les cae el teclado de ta 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 en donde están bloqueando a las personas Carlos desapareció en que fecha desapareció Carlos él en lista el número uno del 2022 él es el primero siempre pues dicen que la madre siempre pues lo pone me dicen verdad la mamá dice que es el número uno lo que le puedo decir como referencia es que mi hijo académicamente lo pueden averiguar en el instituto Emiliani en la universidad Francisco Gaviria en el liceo Juan Jacob en las instituciones donde él ha estudiado él es un joven completamente con récord académico y de conducta SSL él es un estudiante universitario mi hijo no es un delincuente Carlos lleva unas características que ha de ser una persona sana que entró en depresión como todos nuestros hijos todos nuestros hijos estaban en depresión por el encierro imagínense muchos suicidios se dieron lo conocimos por redes pero no conocimos la cifra exacta de medicina legal de los suicidios de jóvenes que se suicidaron a raíz de la pandemia así que venir a estimatizar yo me quedo sorprendida porque yo lo di a conocer pero lo di a conocer porque es parte de su historial clínico luego de un año pero la gente aquí si es el esquizofrénico por ahí debe me dice una cantidad de cosas de Carlos que me quedo sorprendida solo por dar a conocer y no solamente la gente joven aquí en el país hay gente adulta adulto joven que están de depresión ansiedad si eso fue parte de los estragos de la pandemia que todos lo vivimos no dormíamos verdad todo y lo que se dio usted como dice usted de los suicidios y eso a nivel mundial pero aquí la gente le digo falta de cultura que usted mencione psiquiátrico es un loco es una loca cuando no es así sino que estaba bajo un tratamiento y él estaba estable verdad estaba estable con sus medicamentos bien lamentable este caso porque es bien duro saber la ausencia de una persona y que nadie lo busque a uno uno se siente a veces tiene pesadillas uno a veces entra prácticamente en esa depresión en ese duelo que no solamente involucra a mí sino que también afecta a todo mi conglomerado a los abuelos a los tíos es un dolor para todo un grupo de familia y por eso que las desapariciones conllevan un dolor a la sociedad no solamente a las personas porque cada vez que una persona desaparece se rompe prácticamente una cadena social en donde nosotros estamos inmersos ya prácticamente a cinco minutos a quince minutos de terminar esto cuáles son qué es lo que usted haría un llamado no solamente las autoridades sino que también a las personas para que podamos nosotros apoyarla a usted si primeramente darle gracias a todos los medios de comunicación a todos los que nos acompañan ustedes han sido unas personas que ahí están que han ampliado mi búsqueda Dios permita que sé que vamos a encontrar a Carlos y le digo hasta el momento pues son los medios de comunicación que me han ampliado la búsqueda a la sociedad que ya nos sigue en redes sociales estamos en todas las redes como Carlos Ernesto Santos se abarga que difundan que no den like para que alguien me brinde una pista verdadera y termine mi martirio verdad a la gente que que estigmatiza que me criminaliza a mí a mi hijo que la vida da vueltas que cambia en un segundo y en toda situación porque vemos de enfermedad de accidentes en un segundo pierden una esposa un hijo o una familia o una familia completa entonces no sabemos cuando la ruleta puede girar hacia nosotros de cualquier situación verdad entonces mejor si no aportamos mejor quedémonos callados verdad a toda esa gente que que si me ataquen redes verdad a los que ya me siguen las gracias y a las autoridades que de verdad y lo he dicho en otros medios que hagan una investigación seria y formal de verdad que hagan una investigación que no solamente de una manera superficial no que hagan una investigación porque mi hijo no va a hacer una cifra más si ellos no lo hacen yo lo voy a hacer y yo voy a buscar en cada kilómetro ya lo hice y lo voy a seguir haciendo en cada quebrada en cada zona boscosa hasta encontrar a Carlos si ellos aunque no me den apoyo muy bien Grace Carbona Grace Carbona nos dice en estos casos a las autoridades como fiscalía no les gusta que lo presionen sencillamente porque hay mucha negligencia en todos estos es decir no hacen su trabajo Ángel Salinas nos dice le deseo lo mejor y puede encontrar a su hijo señora realmente le deseamos todo y por qué cosa aquí estamos si desea usted alguna cuestión jurídica aquí estoy si quiere yo viajo a San Salvador para que usted me pueda regalar panfletos y nosotros irlos pegando acá también para hacer el ámbito yo voy a San Salvador dígame en dónde nos podemos encontrar para yo también ayudar también en esta parte también si desea hacer algo así como por ejemplo un avias o algo jurídico aquí estamos también para ayudarle para colaborarle yo creo que como lo dije en un principio este programa prácticamente pido la palabra ha deseado hacer esto para que darle esperanza con nuestra voz no guardar el silencio que acostumbran muchos sino que la justicia se vuelve silenciosa y en las víctimas como la que las invisibiliza pero por eso prácticamente no podemos nosotros quedarnos callados Regina Pacheco nos dice me dan panfletos para pegarlos por mi casa hay tan bella Regina Regina pertenece a un grupo y la invitamos también a usted Regina pertenece al igual que mi persona un grupo de leonas somos señoras con ideologías distintas Laura Regina tiene su casa en el volcán también ella ella menciona que también le dan panfletos para pegarlos también ahí en su en su en su parte donde vive una pregunta ella siempre de Santa Ana o de San Salvador ella es de San Salvador de Santa Tecla ah ya sí entonces siempre está la línea esa es una línea completamente para Carlos verdad el 7293-3150 para que nos pongamos de acuerdo y que que se haga toda la cadena verdad como le vuelvo a repetir confiamos en Dios Todopoderoso que tiene que tocar los corazones y por conciencia me van a dar una pista para que pueda lograr el paradero de Carlos verdad ese es el objetivo si quiere vuelve a repetir otra vez usted el número porque no sé por qué no me agarra el teclado a mí esto mire si hemos estado luchando con esto las disculpas del caso pero no sé bueno es el diablo verdad nosotros estamos al diablo correcto el 7293-3150 para las personas que se quieran sumar a la búsqueda en las difusiones con mucho gusto verdad nosotros con un gran esfuerzo pues continuaremos realizándolas y si tenemos panfletos verdad incluso hay una valla de la esperanza en lo que es el kilómetro 12 de lo que es el redondo de las américas carretera popa verdad hicimos un gran esfuerzo nosotros siempre con la esperanza y fe en dios que alguien nos brinde una pista verdadera muy bien este programa lo vamos a estar retransmitiendo el día de mañana a las 2 de la tarde para que vuelvan a verlo y lo vuelvan a retransmitir y ustedes también denle like denle compartir porque entre más compartamos nosotros esto vamos a hacer más voces que nos estamos uniendo a esta causa de la familia Abarca le agradezco a todos ustedes que me han acompañado y que nos han acompañado y hayan tenido la paciencia para hacer este programa es un programa bien difícil porque no son preguntas cotidianas sino que son preguntas que a uno como madre le digo le duelen y a veces uno se queda callado en preguntar ciertas cosas por la sensibilidad de la entrevista así que le doy las gracias a usted señora Eneida Abarca al golpe a toda su familia que nos hayan brindado esta entrevista gracias gracias a todos y espero me vuelvan a invitar verdad para continuar en la búsqueda y al seguir alzando la voz si vamos a seguirnos en contacto yo tengo el contacto de la señora Abarca para que nos coordinemos para hacer la opción del volcán y también hacer aquí también la opción de Santana no están solos ustedes muchas gracias que eso lo llena uno pues de mucha continuamos con la fe verdad pero de mucho ánimo que no estamos solos y que más gente se va uniendo para llegar hasta dar con el paradero de Carlitos así le digo usted sabe como madre nosotros achiquitamos nuestros hijos entonces Carlos pero yo le digo Carlitos porque así le decimos pues ya de amor y cariño achiquitamos a nuestros hijos con que nuestros papás nos dicen a mí me siguen dando el diminutivo para nosotros siempre somos nuestros hijos y por eso nos duelen dice Grace Caminos toda autoridad del espíritu les sea dada amén Guido Sainz nos dice el mismo caso de la Virgen María sufriendo el martirio de Jesús de Nazaret cuántos Carlos habrán en el en el país cuántas Marías como la señora Inédita se encuentran en este país ante un bloque de injusticia y ante el silencio de las autoridades nos vamos a seguir viendo la próxima semana el día lunes vamos a estar en TikTok con Roberto Dubón y vamos a seguirnos manteniendo en contacto con la señora Barca nos unimos tanto en oración como en lo social y también en lo jurídico con el cosa aquí estamos si desean llorar y reír aquí estamos muchas gracias pasen buenas noches todos gracias muchas gracias y pasen muy buenas noches a los que nos van a estar acompañando recuerda no tienen que andar bebiendo porque si usted bebe el 20 de diciembre y es capturado el 20 de diciembre se va a echar los 15 días hasta el próximo año así que no se olviden pasen muy buenas noches y esto ha sido Pido la Palabra Pido la Palabra te invito a que te suscribas a su canal de YouTube Pido la Palabra arroba Roxana Cardona y también que te suscribas a la página de Facebook Pido la Palabra Santa Ana conoce tu realidad Pido la Palabra